Listen, cause if you think I was born yesterday you have got me wrong So I'll cut you off I don't need your love Pero como les va, muy buen día para todos ahora, Nicela Bravo, ¿cómo estás? Bien, vos Eduardo Lalane, ¿todo tranquilo? Muy bien, muy bien Bienvenidos una vez más a esto que es Informales Nos vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía Con toda la actualidad, toda la información Bueno, los medios de comunicación Y hoy lo hablábamos en FM del Sol, en Buena Compañía Están de luto, ¿no? Porque fue un deceso inesperado La muerte de la conductora de televisión Durante 17, 18 años en Canal 13 Nos despertábamos todas las mañanas Que decía, arriba argentinos Con el beso de los buenos días Exactamente, y luego dejó el periodismo Para dedicarse de lleno como legisladora en la política Sí, iba con Martín Lustó Estamos hablando de Débora Pérez Volpin Ayer por la tarde nos estábamos enterando Que esta famosa periodista reconocida en el medio Muy querida, de 50 años Bueno, tuvo un problema físico Estaba internada Gastrointestinal, se dice Claro Ingresó por dolor en el abdomen Estaban por practicarle una endoscopía Bueno, sufrió un paro Masivo Sí, un infarto masivo No pudieron reanimarla Así que bueno, estuvimos hablando con expertos Porque nosotros por ahí hablamos a través del pesar Que nos causa que una colega, una colega tan importante Tan reconocida Haya fallecido Pero tenemos la palabra de un experto en medicina Una experta Esta mañana Esta mañana en Buena Compañía En FM del Sol Estamos juntos Haciendo de 7 a 9 Estuvimos hablando con la doctora Mariana Lestelle Amiga también de la conductora Y ex legisladora Fallecida ayer Y esto nos decía en el programa de radio La conocí a Débora Me la he cruzado alguna vez Siempre en los pasillos O en matrizaje de Canal 13 Siempre amorosa Divina Generosa Así que la verdad que Muy feo para la familia Vos como persona Como profesional Obviamente como médica Y también como persona de los medios Esto que decías, ¿no? Te la cruzaste a Débora Realmente era una gran persona Además de una gran profesional, ¿no? Claro Y vos lo ves Todos los amigos Yo ayer estaba hablando Yo tengo muchos amigos Trabajando en Canal 13 Todos los periodistas Con los que trabajaban La amaban Es difícil que unánimemente Te amen Todos los con los que trabajás Si no sos una muy buena persona Mariana, desde lo profesional ¿Tenés algún dato? ¿Sabés algo de lo que ocurrió? Mira Lo que dice el comunicado este Que hizo la Trinidad Sí Que me parece Dicen que hay No dice mucho Pero hay datos importantes A tener en cuenta Y para seguir preguntando ¿Cuáles, Mariana? ¿Cuáles? Uno Que la paciente ya estaba internada Desde el día anterior ¿Ingresó con dolores abdominales? ¿Es real? Un cuadro abdominal complejo Dice el comunicado Dice el comunicado de la Trinidad No sé a qué se refieren Con cuadro abdominal complejo Si era complejo desde lo médico Y estaba inestable O si era complejo Desde que no se podía diagnosticar La causa de por qué tenía Ese cuadro abdominal En tal caso No dice Si era por un tema De complejidad médica Y necesidad de monitoreo De la paciente No dice que estaba internada En un servicio Común O estaba internada En una unidad De cuidados intensivos Cuidados intermedios Cuando hablan de Cuadro abdominal Los médicos Para que entienda La gente que está del otro lado ¿Están hablando De un dolor Una molestia Una incomodidad? Puede ser Mirá Los médicos Nos referimos A los abdomenes Cuando ocurren Situaciones así Que refieren al abdomen Hablamos de abdomen agudo Y hay dos Que hay Es decir Cuando se instalan Síntomas en el abdomen Que no estaban antes Y hay lo que se llama Abdomen agudo médico Y abdomen agudo quirúrgico De esto Uno hace referencia A las causas Que puede producir Un abdomen agudo Los síntomas Del abdomen agudo Es dolor abdominal Y tiene determinadas Características Cuando nosotros Tocamos la panza Y palpamos la panza Que no solamente Duele cuando Apretamos la panza Sino Se presenta dolor A la descompresión Que luego de Hacer la maniobra Para palpar el abdomen Uno suelta la mano Rápidamente Y el paciente Presenta dolor Uno lo que tiene Es que investigar En los abdómenes agudos Son Cuáles son las causas Que lo está produciendo Acá Hice Un cuadro abdominal Complejo No refiere No refiere a qué tipo De abdomen Se estaba refiriendo Y si la paciente Tenía otros síntomas A lo mejor La paciente Entró con signos De morrasia digestiva Y por eso Le hicieron la endoscopía Esta no es Una endoscopía Programada De rutina Es una endoscopía De rutina Es una endoscopía Indicada Para una paciente Con un cuadro abdominal En el cual se sospecha Que puede estar Habiendo un sangrado digestivo Bien ¿Cuáles son los otros puntos Del informe Mariana? No Dice eso Que Mientras se hacía Porque lo dice claramente El informe Mientras se hacía El procedimiento Esta endoscopía Digestiva alta Hizo un paro Cardiorrespiratorio Que no respondió A maniobras De reanimación Pero No dice Que pasó Antes ¿Por qué Hace un paro Cardiorrespiratorio? Mariana Yo me He hecho una endoscopía O sea Está bien Vos me vas a decir No Los organismos Son todos distintos Yo me he hecho una endoscopía Y la anestesia Es muy leve La anestesia Es muy leve Pero Una cosa Es una endoscopía Programada Y otra cosa Cuando vos Le estás buscando Algo en agudo Al paciente Son dos cuadros Distintos Bien Vos se habrá dado Turno tu médico Te habrá dicho Hacerte el electro Hacerte un coagulograma Sí Antes de hacerte La endoscopía Las sedaciones leves Te piden que vayas Acompañado Para salir Después de la clínica Y es un procedimiento Ambulatorio Bien Pero esta no era Esta es una persona Que estaba internada Con un cuadro abdominal Entonces No sabemos Que pasó No es claro Aparentemente Tampoco es frecuente Que después de la muerte Este El cuerpo Tantas horas En un sanatorio Aparentemente Le van a hacer Una autopsia Así que Va a haber Más allá De la consternación Y el dolor Que provoca La muerte Va a haber Que esperar Todos los procedimientos Médicos Tienen sus riesgos Pero Por favor Asociar la muerte A una endoscopía Digestiva Alta Es una Una burrada ¿Está bien? ¿Está bien dicho? No 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 Puede 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 Es decir Todos los procedimientos Por eso uno firma Los consentimientos informados Eduardo Sí Todos los procedimientos Pueden Sin que haya mala praxis Puede producirse Una consecuencia indeseada Eso se llama Iatrogeno Pero no asustemos A la gente Que si va a hacer Endoscopía De manera programada Estudiada por sus médicos Antes En el pre quirúrgico Que Con este caso Que se trataba Estaba sana No No estaba sana Estaba internada En un sanatorio Algo pasaba Estar Estar Enfermo No significa Estar crónicamente enfermo Claro Hay enfermedades agudas Sí Claro 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 No O sea Ya estaba internada Por algo más Era No es que Como vos decís Atentos Todos aquellos Que se tengan Hacer una endoscopía En un ratito O mañana O pasado No hay que asustar No es así Mirá Acá estoy viendo El parte Internada Desde el 5 del corriente Por un cuadro abdominal Complejo El plan de estudio Incluyó una endoscopía Digestiva Alta En el día de la fecha Durante la realización De dicho procedimiento Padeció un paro Cardiorrespiratorio Que no respondió A las maniobras Habituales De resistencia Bien Eso es lo que dice Clarísimo Clarísimo Traducidos Es lo que vos nos decías Lo que estábamos Hablando Antes Estaba internada Con un cuadro abdominal Que no sabemos De qué es Y no sabemos Qué pasó Durante la endoscopía Porque no sabemos Qué había pasado Antes Bueno Clarísimo Lo que decía La doctora Mariana El Estello Hoy en Buena Compañía En FM del Sol En el programa Que tenemos Con Nicela Bravo De 7 a 9 tempranito Bueno Y de no asustar Esto Viste que recalcaba La doctora Si te vas a hacer Una endoscopía Programada Tu gastroenterólogo Bueno Por algunas circunstancias Te lo manda a hacer Te dará las órdenes Recordemos Que es un estudio De rutina Y que en Condiciones normales No deberían existir Ningún tipo de problemas Y cómo entró ella Débora Cómo entró al hospital El lunes Con un cuadro Gastrointestinal agudo Claro Un abdomen complejo Así lo decían Desde la clínica Trinidad Así que bueno Habrá que esperar Cuál es el accionar De la familia De Débora Pérez Volpin Y la autopsia Que es lo que informa Exactamente Por el momento Se vive En los medios de comunicación Un gran pesar Por el fallecimiento De ella La autopsia De ella No debería ser No debería ser No debería ser No debería ser Gracias.